Bueno, sobre que éramos pocos apareció otro virus, se llama chikungunya y puede venir a partir de personas infectadas de Venezuela o Brasil. Concretamente lo transmiten los mosquitos, otro más que transmiten los mosquitos y así como el dengue puede provocar dolores articulares severos que pueden perdurar meses. Y en casos graves y en personas mayores las complicaciones pueden llevar a la muerte. Por eso advierten desde Epidemiología Municipal. Una alarma epidemiológica se encendió en nuestro país debido a la presencia del chikungunya que puede llegar junto a la primavera proveniente de países del Caribe. Se trata de un virus que se transmite a través del mosquito al igual que el dengue y suele producir severos dolores en las articulaciones. Es un virus, la transmisión es a través también de un vector que es el Aedes aegypti, un mosquito al que todos conocemos porque también transmite el dengue y la fiebre amarilla. El cuadro es muy parecido al del dengue pero tiene más signos y síntomas relacionados con las articulaciones. El dengue, recordamos, da fiebre, dolores musculares, articulares. El chikungunya también da fiebre, dolores musculares, pero fundamentalmente articulares más que musculares. Puede durar hasta dos meses el dolor de las articulaciones. ¿Tiene mortalidad igual que la del dengue? Es menor que la del dengue. De todas maneras el cuadro suele ser más fuerte. Vacunarse antes de visitar países con presencia de este virus y el descacharrado son las principales recomendaciones para evitar su contagio desde las áreas de salud. Se recomienda fundamentalmente a todas las personas que se dirijan a sitios en donde en este momento hace calor y hay clima tropical, pueden contagiarse con esta enfermedad, deben utilizar repelente durante sus estadías. Y al volver, si tienen signos o síntomas compatibles, consultar precozmente utilizando también repelente. Y obviamente la medida más importante, como siempre decimos con el dengue, es el descacharrado. Es decir, sacar de nuestra vivienda aquellos reservorios del vector.